Acapulco Las estrellitas Las enjuagas Tu cuerpo De la mar juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaba Y mientras yo Te miraba Lo digo Con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas Palabras De esas bonitas Con que se Endulzan los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras En realidades Mis ilusiones La luna que nos veía Y hacía ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi Me arrodillé Pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores 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 habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero ninguno Pero ninguno Tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí brotara Lo traigo Lo traigo lleno Lleno de flores Para ponerlo Como una ofrenda Bajo tus plantas Recibelo Recibelo emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Júrame Júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera Que dolieras Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Ven, tenlo por seguro Como pensar Como pensar que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descambar No llores por mí Es tan bello aquí No llores por mí No llores por mí Quiero que seas genial Que te vayas bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Que luego más adelante Te amo Que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Y voy a defender de mí Y voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir El mejor que pueda vivir Que pueda vivir Que pueda vivir Y voy a darlo todo por ti